Bueno, primero gracias por estar aquí en el día de hoy, el día antes del Día del Trabajador, que es un día como muy emblemático quizás también y quizás terminemos esta jornada y esta semana hablando justamente de cómo va a ser todo el sector justamente legal en los próximos meses. Y en el futuro, ¿no? Así que muchas gracias sobre todo por hacer actividades con la comunidad y por estar con nosotros, ¿no? Porque sí que es verdad que todo el contenido que hoy vayamos a hacer después lo enviaremos para toda nuestra comunidad y también lo subiremos en YouTube para que otros también lo puedan disfrutar, ¿no? Por lo cual tendremos como dos oportunidades de compartir tanto con las personas que hoy también quieran entrar como personas que después lo puedan ver en directo, o sea, en diferido a través del mail que enviamos a tanto personas de Colonial como de Európicos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Si os parece, me gustaría empezar con una breve presentación de cada una de vosotros. Yo creo que la mejor forma de presentaros es haciéndolo vosotros mismos. Así que, no sé, si quieres, Beatriz, preséntate si quieres en un minuto para la comunidad. Vale. Bueno, mi nombre es Beatriz Zúñiga, soy la directora de BLEGAL. Somos un despacho especializado en Derecho de Extranjería. Y, nada, llevamos cuatro años trabajando en Madrid y, nada, estamos encantados de pertenecer a la comunidad y de hacer parte de este tipo de charlas que vienen también en estos tiempos de confinamiento. Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. También tenemos a Toni, que está con nosotros. Sí, yo soy Toni, soy el CEO de Durant Sindreo. Somos un despacho del Derecho de los Negocios con presencia nacional, multidisciplinares, transversales y, nada, intentando luchar ahora en todo lo que es adaptarnos a este entorno disruptivo nuevo. Que, nada, un reto apasionante. Qué bueno, gracias por estar aquí también. Y, después, también tenemos a David con nosotros. Pues, mi nombre es David Ruiz, represento a la firma Legal Expatriate, la cual soy el fundador y, bueno, ya son 20 años de experiencia en el sector de la movilidad laboral internacional. Así que, tocamos inmigración, business, extranjería y, bueno, todo lo que se pueda, básicamente. Qué bueno, qué bueno, pues, muchas gracias a los tres por estar aquí, ¿no? Y, sobre todo, quizás hoy basaremos la entrevista en los diferentes focos que estamos teniendo. Lo primero es el cómo nos hemos adaptado a este cambio, ¿no?, a esta situación. ¿Cuál es el futuro legal, no?, cuáles van a ser las próximas tendencias y sobre qué nuevos escenarios vamos a trabajar en el sector. Y consejos o tips para la comunidad que después nos verán, ¿no?, para que también ellos puedan disfrutar de algunas recomendaciones que vosotros podáis dar. Así que lanzo la primera pregunta, si os parece. ¿Cómo ha sido la adaptación al trabajo en el nuevo contexto? ¿Cómo lo habéis vivido en ese sentido? Pues, no sé, quizás por turno, bueno, yo ya que estoy hablando, Toni y Beatriz, si me permitís, pues, nada, comienzo yo. Bueno, primero, entiendo que son unas circunstancias, obviamente, excepcionales y inauditas para el sector legal, pero no solo para el sector legal, sino para, digamos, toda la industria y toda la economía a nivel nacional y mundial. Nosotros, en nuestro caso, y, bueno, pues, sirva también como para transmitir experiencia, compartirla, nosotros por el enfoque internacional de la prestación de servicios que prestamos nosotros al cliente y a diferentes firmas legales, nosotros ya desde hace años, quizás desde el año 2010, nosotros ya vimos un enfoque al sector legal amparado y basado, pues, en el expertise, en un alto grado de especialización, en la búsqueda de unión, con otras firmas, con otros profesionales del sector, con un reajuste de costes, con un enfoque muy, muy alto, digamos, a la imagen, al marketing, a la comunicación, y todo ello, básicamente, sustentado y basado en las nuevas tecnologías. Claro, dicho esto, nosotros, y es mi opinión, hubo el sector legal, los asesores del año 2000, hubo otra fase, que eran las estructuras, las firmas, los abogados del año 2010, y ahora toca definir, digamos, el abogado, el asesor o ese elenco de profesionales que se unen en diferentes firmas del año 2020. Yo, en mi opinión, mía muy personal, yo creo que va a haber un claro enfoque, después de estas circunstancias, a, digamos, a la integración de servicios, a las nuevas tecnologías y, sobre todo, un claro enfoque al derecho mercantil y sociolaboral. Bueno, yo, desde el punto de vista del derecho a extranjería, si bien es cierto que en este momento que estábamos viviendo, anterior a la pandemia, existían algunos trámites bastante burocráticos, donde era bastante difícil conseguir, digamos, una cita para renovar un NIE de una persona extranjera o iniciar un trámite de extranjería, yo creo que estas circunstancias han hecho que el proceso que ya llevaba la administración de adaptarse a la tecnología, pues, se precipitaron un poco y esperamos que, posterior a estas circunstancias excepcionales, pues, se mantengan, ¿no? O sea, ya hemos visto un poco que podemos acceder a hacer los trámites de manera telemática, que ya se podían hacer algunos, pero este abanico de posibilidades se ha ampliado durante esta circunstancia, ¿no? Para nosotros es todo ventajas, porque supone que los tiempos no van a ser tan largos a la hora de uno iniciar un trámite, ¿no? Esperamos que se mantenga así y que todos nos vayamos adaptando un poco más a este mundo tecnológico y que se haga más fácil, ¿no? Que también las personas, pues, ellos mismos vayan accediendo a su centro digital y puedan, desde sus casas, hacer todo tipo de trámites relacionados a la administración, por ejemplo. Pero, bueno, sí que es verdad que, como decís, esto no se lo esperaba a nadie y que, por lo menos, muchos estábamos acostumbrados al vis-a-vis con los clientes en muchas circunstancias y que hemos tenido que adaptarnos a los medios electrónicos, al Skype, al Zoom y sacarle rendimiento para no estar, pues, parados, ¿no? Qué bueno. Y, Toni, ¿cómo lo habéis vivido también internamente en Durant-Sendreu? Bien, aquí nosotros la suerte que tuvimos es, primero, el haber apostado históricamente por el teletrabajo ha hecho que para gran parte de la plantilla no haya sido una experiencia nueva sino que ya venían y estaban conectados y en cultura del teletrabajo y luego, a nivel más macro, a nivel de compañía, el hecho de mudarnos a Utopicus a principios de este año vino acompañado también de una apuesta por la movilidad con lo que ya hicimos en su día una inversión en mobility que hizo que fuera todo más fácil, ¿no? Ves muchos clientes y compañías que han tenido muchos problemas de conectividad de poder conectar a su gente porque no había portátiles, no había equipos, no había conexión entonces ahí, por ahí, por suerte, por la apuesta asociada a movilidad que hicimos con Utopicus nos ha acogido relativamente bien preparados fuera de eso, bueno, en el reto, ¿no? de pasar de un despacho eminentemente presencial a un despacho online con profesionales y clientes colgados en la nube entonces ahí, bueno, pues cada día fuente de aprendizaje Sí, porque internamente, para saberlo, ¿eh? y eso es una pregunta para todos ¿cómo os administráis internamente? es decir, ¿qué plataformas utilizáis? ¿cuáles son los best practices que tenéis en ese sentido, no? Sí, nosotros hacemos ronda inversa ahora, si os parece, ¿no? Vale, adelante, adelante Ya veis esto del teletrabajo eso es la prueba, ¿no? del teletrabajo de verdad no estoy en el cuarto de la niña si oís y escucháis cosas raras lo de ahora no es teletrabajo es, ¿no? los que tenemos niños estamos haciendo homeschooling hay que cuidar y limpiar la casa y hay que hacerlo todo a la vez a su vez el trabajo en sí, ¿no? entonces, yo digo que esto no es teletrabajo de verdad el teletrabajo de verdad es cuando esto se asiente poder estar en casa sentado fuera de esto, nosotros utilizamos y nos apalancamos en Teams bueno, viene a ser pues una herramienta interna de comunicación primero tenemos diferentes chats y equipos montados y cada unidad de negocio para cada tema se crea un equipo y luego también herramienta de comunicación para hacer videollamadas tanto internamente como externamente entonces ahora en este nuevo contexto al final la videollamada es el actor estrella, ¿no? estamos permanentemente en videollamadas y quizá, y es una paradoja interesante más conectados que antes porque es un dato curioso que cuando repasamos con directores de equipo nos dicen que pese a la distancia física los equipos están más y mejor comunicados que antes porque la videollamada constante te da una cercanía contra un trabajo quizá más de campo y más individual que el que tenías antes Totalmente Totalmente en ese sentido totalmente Además también te hace como que todo el mundo está en el mismo sitio, ¿no? O sea que quizás antes si tenías a alguien en otro sitio te dabas cuenta porque lo tenías que conectar y ahora como todo el mundo se conecta ¿no? Sí hace que da igual donde estés siempre estás a la misma distancia ¿no? Así que eso es como muy curioso este punto que ha pasado Daryl ¿cómo lo estás? ¿cómo trabajas? Nosotros no, yo veo que que mis compañeros tienen muchísimo más experiencia que que nosotros nosotros somos una empresa incipiente bastante familiar así que la comunicación es 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 fluida y es personal porque bueno somos somos eso un despachito muy pequeño y estamos mi marido y yo nos encargamos de las diferentes cosas el problema que hemos visto ahora pues es eso la conciliación familiar ¿no? porque antes pues podías disponer un poco más de tu tiempo y si trabajabas desde casa o si tenías que hacer algún si te tenías que ir a un tópico o lo que fuese pues nada era muchísimo más fácil pero ahora con el con los niños en casa pues es un poco difícil porque tienes que ser madre tienes que ser abogado tienes que ser eh la de community manager tienes que estar pendiente de de los macarrones y es bastante complicado pero bueno yo creo que la carga se ha triplicado también desde el punto de vista mental ¿no? porque el estar aquí existe de todas maneras mucha presión mucha incertidumbre no solamente en el aspecto laboral sino también pues de seguridad y seguridad de salud bueno todo este tipo de aspectos entonces yo creo que como que la carga de trabajo se ha triplicado en todo sentido tratamos de hacerlo lo mejor posible y de mantenernos conectados y disponibles para nuestros clientes siempre sobre todo en estos momentos de incertidumbre yo trabajo como podéis ver soy colombiana soy latinoamericana trabajo con una comunidad latina bastante grande y bueno la incertidumbre en sus dudas laborales son muchísimas tratamos de estar disponibles el mayor tiempo posible para para tratar de tranquilizar y de y de y de dar un poco de guía y de soporte a las personas que en este momento pues están están pasándolo pues un poco más ¿no? un poco más sí, sí porque porque y eso es para todos ¿eh? y ahora vas tú también David pero ¿trabajáis más ahora que antes? Bueno por turno por turno a la a la primera pregunta ese esas prácticas ¿no? dentro bueno estoy muy de acuerdo con con Tony en cuanto a claro la firma ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías pero también a la necesidad del cliente en nuestro caso nosotros utilizamos ya desde el año 2010 2012 empezamos con Skype y ahora estamos terminando pues con Team estamos con Zoom y hay veces que el cliente hasta nos exige que nos unamos a las plataformas que ellos proponen claro digamos la geografía del cliente para nosotros es es vital no es lo mismo comunicarse con Japón que comunicarse con Buenos Aires cambios de horario reuniones coordinación pero yo sumaría a digamos de nuevo como transmitir ¿no? compartir experiencias aquí entre compañeros y luego el que vea digamos esta esta reunión a nosotros lo que nos ha pasado es que también hemos ido perfeccionando en día a día lo que son los modelos de trabajo intentando estandarizar servicios cómo prestarlos todo eso afinándolo al máximo a un coste a no desperdiciar horas para ello pues pues indudablemente al final hemos tenido que contar con también con nuevas tecnologías in cloud pues con CRM con aplicaciones de gestión de proyectos horarios y la verdad que que ha sido sorprendente en cuanto a la eficacia y al rendimiento que repercutió en la firma y digamos en el resto de compañeros que pertenecen a la firma yo por mi parte claro diría eso sí sí porque ahora si os parece vamos como hemos ido como a lo concreto pero quizás podemos ir a lo más de una visión para el futuro ¿no? ¿cómo va a afectar esto a nivel de trabajo a nivel de forma de trabajar en el sector legal? o sea ¿cómo va a ser después de el COVID-19? ¿creéis que se van a cambiar cosas? ¿se van a acelerar procesos? que hasta ahora quizás estábamos muy acostumbrados al papel que quizás era mejor el que más papel tenía ¿qué va a pasar en esto? ¿cómo va a influenciar esto en el sector? pues bueno si queréis continúo Tony Beatriz y respondo y bueno Beatriz ha apuntado antes algo muy muy interesante que también se lleva dando desde hace años es un mensaje por parte de la administración pública a la eficiencia al ahorro y el mensaje no es otro que usar y utilizar la administración electrónica esto es un reto tanto para el profesional pero también para los ciudadanos de a pie porque obviamente es el ciudadano desde que tiene acceso a toda esa digamos puerta digital obviamente el ciudadano tiene más información y la información también se deforma entonces el asesor también se convierte ahora en decir oiga esto no es verdad esto sí es verdad esto sí es fiable y esto no es fiable futuro futuro obviamente va a ser un futuro tecnológico y desde el sector legal yo creo como comencé la reunión yo creo que se va a valorar mucho la confianza generada con los clientes se va a valorar mucho la alta especialización y se va a valorar mucho también unir esfuerzos de profesionales e incluso firmas ya no va a importar el tamaño sino pequeños van a integrarse en grandes y pequeños también van a tener mercado porque van a poder vender ese alto expertise esta es mi opinión muy bueno quizás es un poco no decía que quizás es un poco más este concepto que está naciendo mucho ahora que es el de no hablar de competidores y de colaboradores sino de co-petidores es decir todos aquellos que son competencia pero también podéis colaborar para hacer cosas más sin duda yo pienso desde el punto de vista de la administración si desde el punto de vista digamos también de la justicia como institución que este periodo ha sido como un curso rápido en tecnología y en lo que va a suponer el futuro yo no creo que desde el punto de vista de los juzgados por ejemplo que creo que esta semana se celebra el primer juicio de videollamada en Cantabria yo creo que que haya un paso atrás yo creo que lo que intentará hacer la administración es de modernizar sobre todo el proceso o sea de tratar de apoyarse en las herramientas tecnológicas más como una ayuda un avance una manera de descongestionar un poco la justicia ¿no? entonces yo veo que este ha sido un curso rápido y que no creo que que hayan pasos o sea retrocesos en lo que han podido avanzar a la hora de 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 agilizar o de poner herramientas para el acceso a este tipo de procedimientos o no creo que volvamos a lo de antes yo creo que lo que vamos a hacer es seguir avanzando y hacer que que todo sea un poco más más digital ¿no? porque al final pues eso se gasta menos papel viajamos menos o sea que nos movemos nos movilizamos menos al final yo creo que gastamos tiempo también es un win-win en muchas situaciones ¿no? entonces es un es un proceso de aprendizaje rápido y que y que y que espero que que siga avanzando ¿no? Sí porque Toni vosotros también habláis mucho ¿no? de esto también en los diferentes webinars que también hacéis y compartís también con la con la comunidad ¿no? ¿qué visión tenéis en este sentido? Sí yo el otro día leía un artículo que me gustó mucho del Economist donde dentro de lo que son las las tendencias que ellos puntualizaban ¿no? que creían que iban a ser relevantes en el mundo del management y de la gestión de las empresas yo cogí tres que creo que impactaran en el sector legal una obviamente ¿no? que todo el mundo comenta que es el teletrabajo yo creo que la manera de trabajar estamos en un experimento masivo a nivel mundial millones y millones de personas trabajando desde casa yo creo que van a caer mitos paradigmas marcos mentales preestablecidos y lo que antes sea disruptivo se va a volver como generalizado entonces eso yo creo que va a impactar en todos los sectores luego también comentaban y me parecía interesante ¿no? todo lo que es la experiencia del usuario se va a digitalizar en varios aspectos ¿no? desde la medicina por ejemplo ¿no? que ahora pues por saturación se están haciendo consultas online cuando antes tenía que ser todo presencial o el tema de las reuniones yo creo que lo de las reuniones gran parte de las reuniones van a mantenerse como estamos haciendo ahora y reuniones presenciales van a ser limitadas por el despilfarro de tiempo que genera también ¿no? de ir de estar de volver ahora es todo mucho más ejecutivo y luego apuntaban una idea muy interesante que ha comentado algo David de pasada que es el hecho de que creo que va a estar todo más diluido en cuanto a gente en plantilla gente no en plantilla ¿no? la figura clásica de jornada a tiempo completo tiempo parcial colaboradores autónomos va a quedar más diluido porque el teletrabajo va a permitir y va a hacer que fluyan ¿no? modalidades de pertenencia a la empresa pues más amplias y con una concepción más abierta Sí, sí de hecho esta capacidad también ¿no? de ampliar y desampliar equipos en función de los proyectos que tú tengas ¿no? eso quizás también es una tendencia que antes lo hacían unos pocos y ahora cada vez más lo van a empezar a ver más gente quizás ¿no? Sí sí Alexander y Tony estoy totalmente de acuerdo a nosotros esto nos acarreó desestructurar la firma en años o sea nosotros nos basábamos en relaciones laborales con diferentes digamos profesionales pues abogados economistas graduados pero con el impacto de la tecnología y con el teletrabajo nosotros tuvimos que reestructurar y renegociar esas relaciones claro esto después del COVID como dice Tony claro esto va a ser ya generalizado yo creo que también va a haber un impacto en la reestructuración y en la forma y en el modelo de concebir las relaciones entre profesionales y dentro de una propia firma como tú bien apuntas Alexander quizás para un proyecto temporal obviamente es descabellado mantener costes fijos y equipo cuando los proyectos o las necesidades pueden ser temporales totalmente sí sí porque en ese sentido también hemos hablado de las relaciones laborales también pero ¿qué nuevas tecnologías están emergiendo en el sector legal? es decir quizás se está incrementando más el uso de softwares quizás se está yendo más al cliente final ¿no? ¿qué está pasando aquí ahora mismo? Tony el audio por favor sí perdona sí es una cosa que nos vamos acostumbrando poco a poco a lo de ser disciplinados aparte de poderlo encender no a ver hay diferentes ámbitos desde sistemas troncales como el Teams hay bueno el ecosistema Legal Tech que da pues diferentes soluciones para todo tipo de herramientas desde Signature para todo lo que es tema de firma de propuestas honorarios o determinado tipo de contratos desde Councilbox para facilitar la celebración de consejos de administración telemáticos bueno yo creo que estamos haciendo todos ahora un máster de transformación digital acelerado y viendo un poco lo que hay todo lo que es generación de contenidos se está yendo al webinar estamos en fase muy abiertos adaptándonos a ver cuál es la mejor de las soluciones y herramientas para conciliar con esta nueva realidad sí sí porque además has mencionado como dos herramientas que quizás nuestra comunidad tampoco conoce demasiado que es uno es Signature que justamente acaban de conseguir una ronda de 15 millones más para 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 seguir y después también el el otro que no me acuerdo de el nombre de Councilbox ¿cómo? Councilbox ¿que sirve? ¿para qué? ¿para qué? ¿para? Es para articular un poco todo lo que son consejos de administración telemático pues bueno tienes gente en diferentes sitios y el consejo se sabe reunir pues cómo poder tener a toda la gente conectada cumpliendo con todo lo que hay que cumplir ¿y qué más herramientas conocéis que se están utilizando en el sector legal? Dejo al resto si no a ver Bueno si me permites Beatriz además de las que dice Toni bueno nosotros en los últimos años lo que hemos hecho ir digamos organizando a nivel interno sobre todo estandarizando procesos y hemos apostado por por clouds que bueno en el mercado hay muchísimas o sea hay algunas más digamos enfocadas al sector legal pero bueno como esto lo va a escuchar muchos de la comunidad pues yo animo a que exploren el mercado digamos de CRM de aplicaciones e incluso a nosotros nos ha sorprendido en cuanto a coste en cuanto a servicios que presta y bueno son bastante interesantes porque puedes organizar perfectamente tanto el trabajo como la puesta en comunicación con los diversos clientes y Bea no sé si si tú aquí estás utilizando alguna más en concreto o si te comentaba alguna o algún problema que se haya tenido también porque también si estás en nosotros usamos mucho Signature y luego Cloud yo creo que es como lo más y ahora estamos usando mucho Zoom y utilizábamos el Skype pues que era como lo más pero en esta última en esta época de pandemia empezamos haciendo Skype y la gente nos decía Skype pero ¿qué es eso? o sea ya se ha modernizado un poco y la gente prefiere utilizar pues plataformas como las que estamos ¿no? Zoom y estáis o conocéis temas como por ejemplo la introducción a el blockchain es decir cómo está introduciendo el blockchain en el sector legal si también conocéis algunas herramientas en ese sentido o o si creéis que el blockchain puede ayudar ¿no? quizás en ese sentido en el sector quizás por el hecho de hacer incluso hasta contratos se habla de nuevos contratos que se están haciendo ahora a través de blockchain o sea que quizás sí que están saliendo muchas tecnologías ahora que en un futuro pues quizás no serán tan raras como estábamos comentando y en relación a todo esto ¿qué consejos daríais para la comunidad? es decir solo desde lo que estáis viendo y quizás esto lo podéis dar más desde vuestro punto de vista hasta incluso personal primero ¿qué nuevas legislaciones han salido o qué tenemos que tener en cuenta y cuáles son las que creéis que la comunidad lo tendría que saber quien quieras si quieres David tú mismo puedes empezar ahora bueno perfecto con gusto bueno consejos podría dar muchos pero para la comunidad los principales consejos es obviamente pues continuar especializándose gestionar muchísimo el conocimiento o sea porque cada día el listón sube un poquito más el cliente cada vez es más exigente te pide más y yo entiendo que el profesional debe estar a esa altura el uso de las tecnologías que ya ha quedado más que claro esa transformación digital y luego en cuanto a la segunda cuestión que planteabas después del COVID pues qué tipo de legislación bueno ahora mismo no ahora mismo digamos la mecánica o la maquinaria legislativa está está basándose en reales decretos pues para paliar las circunstancias que nos están impactando pero yo creo que en esa desescalada yo creo en mi opinión obviamente se va a tener que retomar o retocar el modelo productivo probablemente haya una reforma laboral probablemente haya algún tipo de reforma a efectos fiscales y directamente también puede que toque algún tipo de norma reguladora en cuanto a digamos a derecho mercantil en definitiva yo creo que sí que van a llegar nuevos tiempos y obviamente las normas van a tener que adecuarse a esos nuevos tiempos Muy bien A ver al final estamos viviendo en un entorno buca salvaje entonces a nivel de marco normativo y legislativo pues muy complicado a base de decretazos nos desayunamos leyendo el web como si fuera el marca y claro el ámbito de bueno de cambio y la velocidad del cambio es constante al final hoy en día no vamos a descubrir nada hay una ola de trabajo a nivel laboral vendrá una ola de trabajo concursal imagino que tarde o temprano vendrá también un tema de bueno a nivel fiscal también porque pocas medidas han habido del ámbito fiscal se está tocando todo se está tocando todo porque al final el escenario es que estamos casi en economía de guerra y cuando ves a los políticos que vienen a hablar en jerga y en terminología de guerra bueno pues eso se traslada a marco normativo incierto cambiante y bueno pues con con mucho trabajo para simplemente estar al día y luego hay que traspasarse a los clientes pero es que hay que dedicar mucho tiempo a estar al día de lo que son las novedades para luego traspasarlas al cliente que es otro reto porque al final el cliente también hoy en día está hiper informado hay lo de la infoxicación y es un reto que hacer si vas a entrar en la guerra de voy a informar el primero si vas a entrar en la guerra de informar de manera diferente como informas al cliente bueno complejo el tema de la de la información porque hay mucha trasladar al cliente y luego a nivel de consejos bueno lo que apuntaba un poco David la verdad es que se me hace aún difícil pensar en post-covid cuando estamos aún en pleno en pleno covid y ahí pues un poco lo que dicen todos los los gurús y expertos cuidar la caja y vigilar la caja de manera extrema cuidar a la gente también que es a quien nos va a sacar de aquí porque al final esto saldrá esto acabará y nuestro principal activo en las firmas legales es la gente y yo creo que todo lo que sea cuidar a la gente en la medida de lo posible en estos entornos tan complicados pues es un plus para el día siguiente salir otra vez a darlo todo y escuchar al cliente porque al final también el cliente está cambiando mucho está cambiando todo está cambiando el entorno el cliente y hay que escucharlo más que nunca porque también están cambiando el tipo de cosas que pide y la forma en que las pide entonces hay que estar muy atento porque si no escuchamos corremos el riesgo de poner nuestro disco ir disparando y a lo mejor eso ya no nos lo compran porque está cambiando todo totalmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo de Moe que leí ahora como si fuera en Marca la verdad es que hay además es algo ya totalmente de interés general que antes uno decía el buey y la gente pensaba que era algo como si fuera pero por ejemplo sí cuando han dispuesto que cuáles eran las actividades que podían trabajar o sea la gente estaba esperándolo y decía como comer como pan caliente a la hora de salir de la panadería bueno yo desde el punto de vista de mis clientes es algo un poco diferente a lo que mis otros dos compañeros trabajan yo trabajo más no en el ámbito empresarial sino más bien en personal y como os dije pues bueno es mayoritariamente un grupo de inmigrantes ¿no? entonces para estos también esta situación así están en una especial vulnerabilidad muchísimos de ellos solicitantes de asilo y de protección internacional que en este momento pues su situación es extrema ¿no? se espera que dentro del ámbito jurídico pues haya alguna legislación también a futuro se habla en rumores chats poros de una posible regularización pues porque hay una de las asociaciones más grandes de pues una asociación internacional que ayuda a los y asiste a los solicitantes de asilo que ha presentado un proyecto de ley ¿no? para una inminente regularización pero bueno esto yo creo que estará por verse primero hay otras cuestiones que solucionar primero está la salud pública restablecer el tejido empresarial sacar adelante pues la la crisis económica como dice Tony vendrá muchísimo trabajo en cuestiones de laboral y de concursal así que bueno aunque se esperan algunos algunas disposiciones en el aspecto migratorio pues esperamos que que se son más más gruesos que en este momento pues son los que más nos 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 preocupan que bueno muy bien pues pues si os parece podemos podemos cerrar la sesión para que después la verán nuestros compañeros de la comunidad de todo con una recomendación y quizás con una recomendación desde desde vuestro propio sector quizás para si alguno de nuestros compañeros tienen el caso pues que también lo puedan ver y quizás puede ser desde desde una una percepción tanto a nivel profesional como si queréis también a nivel más más personal ¿no? Así que que si queréis pues David tú puedes empezar Bueno yo como despedida primero agradeceros a a a todos la oportunidad y luego pues bueno como último consejo ¿no? como un resumen de todo lo hablado bueno obviamente estamos ante algo inaudito son son nuevos escenarios y desde el punto de vista legal yo yo el consejo que daría sería diversificarse o sea apostar por una diversificación de servicios y y bueno ir viendo cómo cómo va funcionando digamos el el negocio eso es lo que yo podría dar como consejo y resumen Muy bien Beatriz Bueno yo como consejo he tomado de sobre todo de esta charla y de mis compañeros porque ha sido corta pero he aprendido muchísimas cosas la volvería a ver para poder tomar apuntes pero sobre todo lo que ha dicho Tony de escuchar al cliente ¿no? es verdad que hay muchísima información y que las maneras en las que ellos requieren pues es diferente ya la manera de comunicarse es un poco diferente así que nada oír escuchar al cliente saber qué es lo que quiere y tratar de ofrecerle la el mayor soporte y la mejor ayuda posible muy bien y Tony si yo para para bueno además de los ya comentados por los compañeros pues apuntaría que el el teletrabajo venía para quedarse entonces yo creo que primero porque puede haber otro rebrote en octubre noviembre y habrá que volver a a poner sorteudos en el modo confinamiento y luego porque creo que bueno es evidente y muchos están comprobando ahora que los beneficios que aporta tanto para la persona como para la empresa harán que el teletrabajo se quede y por lo tanto a los que estén aún en modo parche pues que pasen a pensar en soluciones definitivas y estables porque al final pues para trabajar bien desde el teletrabajo hay que estar bien equipado y conectado luego el segundo diría que la el mundo virtual al que vamos nos iguala en cuanto a capacidad y determinado tipo de oportunidades a todo el mundo a grandes y pequeños montar un webinar como este lo puede hacer desde un despacho de dos personas a un despacho de 1200 personas entonces aprovechemos las nuevas tecnologías y las alternativas y oportunidades que ofrece porque creo que se puede hacer más daño y competir en mejores condiciones en el mundo virtual que no en el en el offline y luego también por último y bueno si en línea de lo que decía Beatriz el tema el tema de estar muy atentos y quizá volverse a formar porque estamos en un entorno tan cambiante y tan tan volátil que creo que bueno hay que estar muy atento escuchar y entrar en una dinámica de prueba-error y prueba-error porque estamos en prueba-error constantemente porque no nos queda otro hacer planes a largo plazo me parece algo ya incluso vintage y hay que estar muy atento y muy en dinámica de prueba-error para irse adaptando a todo lo que viene Muy bien oye pues muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros y por siempre querer ser tan participativos con nosotros y nada este vídeo ahora lo colgaremos en nuestra plataforma en YouTube también y después lo enviaremos en la próxima newsletter para todos nuestros compañeros de Utópicos tanto de Madrid como de Barcelona como del grupo colonial así que compañeros muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha salud y mucha suerte Gracias